amigos estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal yo soy cristo 200 y aquí tenemos una mosquilla es una es una mosca gigante mira si está vivo ya se llama taba no algo así pero si está viva mira la voy a tocar con la lámpara y esta viva uuuh pinche mosca que di onda bueno amigos vamos a sacarla de mi casa porque aquí bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo de mi hermano suscríbanse y denle a like adiós y en fin de crear también a miguel y a cristian